Siguiente capítulo. Leo Villalpando está esperando a los ticos. Si nunca han llegado, son las palomitas para esperarnos, porque llevas años ahí en el Royal Pedregal, no han llegado a los ticos. Y te tengo noticias, van a llegar hasta las 12. Y te tengo las más noticias, los aficionados que iban a subirse un avión hoy, no podían subirse porque se descompuso el avión de Interjet y los mandan creo que hasta mañana, si es que los mandan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Gerardo? Bueno, ahora entendemos el por qué todo el protocolo que están haciendo aquí en este hotel de concentración, pues parece que le tuvieron un alto porque solamente hay algunos, muy pocos medios de comunicación, alrededor de cinco compañeros periodistas que han llegado ya a este hotel de concentración. Evidentemente se fueron a disfrutar de la ciudad y por eso es que han mantenido esa recepción que se esperaba hasta la medianoche para lo que será la llegada de la selección mexicana, la llegada de la selección costarricense en este caso. Ahora, con Costa Rica y se ha hablado en estos días cambios que pueda tener para el partido ante México. Uno, porque Ariel Rodríguez tiene acumulación de tarjetas y no estaría para este partido. El otro, el que está golpeado a Cristo Fermenezes con un golpe en la nariz y que lo van a mantener en Costa Rica para que regrese en el juego ante Panamá. Y otro cambio más que se podría dar según Jorge Luis Pinto en la parte táctica. Así es que, así es como se estaría esperando en este hotel de concentración que lleguen en la medianoche los seleccionados de Costa Rica. Ahora, es un vuelo incómodo, ¿no? Llegar a la medianoche. Pero también lo hacen para estar lo más pegado posible. Duermen, entrenan. Podría llegar mañana en la mañana, son dos horas de vuelo. Pero eso, pero te invitas a levantar de temprano. Ya como sea, a la medianoche llegas y duermes. Llegas directo a dormir. ¿Directo a dormir? ¿Te crees que lleguen directo a dormir? Sí. Esa es la instrucción. ¿A quién le hicieron así en el ascenso? ¿Recuerdas? Sí. A Veracruz. Para evitar el tema de la altura. A ti no pueden decir misa, pero a ti te llegas de viaje. Bueno, ya tu documental, lo que tú quieras. Te dan tu llavecita al hotel, te llegas a cuarto. Yo sí me duermo, ¿eh? Yo creo que muchos de ellos... Sí, te taras un rato, ¿no? Te taras un rato. ¿Dónde es eso? Pero al otro día no van a entrar antes de las 12, una del día. Después del medio. Se paren a las 11 de la mañana. Sí, y bueno, si tiene un retraso el avión. Es el riesgo, pero creo que ellos van más por el evitar la situación de la altura y estar más tranquilos. O sea, hoy Costa Rica le tiene más a la altura que a México. Oye, en el elegante Hotel Trump allá en Ciudad de Panamá estaba la selección mexicana y por la noche hicieron los panameños fósitos artificiales y fiesta y todo. ¿Por qué no te convocas, no sé, a la Monumental, a la Ritual del Caos, a la Rebel? Se ponen todos afuera y joden las 12 de la noche. ¿Por qué nunca nosotros hacemos eso? ¿Por qué nada más los demás? Mira, ya llegaron tres, Gerardo. Ya están aquí afuera tres. Están Abraham, Memo y Juan Carlos para iniciar las fiestas. Sí, que no vas a tener un panameño. No, nosotros... Sirve, sí. Pero nosotros, ¿por qué tienes que dar ni ideas de ese tipo de... A nosotros gloditas, ese tipo de cosas. Se le tiene que ganar en la cancha. Bueno, hoy si les podemos dar una ayudadita a ese tipo, a lo mejor les va a terminar. Hablando de mariachi, vamos a Garibaldi. Sí, a lo mejor sí. Ahorita el Chepo hablará de hoy y vayan a darle. Sí, a lo mejor sí. A lo mejor sí hace falta. No está mal, pero sí traigan. Cortes el sueño tantito a estos personajes. Bueno, entonces no va a pasar absolutamente nada hasta la medianoche. Pues tú te desvelarás, Leo. Eso no hay duda. Y mañana pues estaremos en TDC Deportes al... Ah, no, mañana no hay TDC Deportes al día. Porque hay fútbol argentino y tenemos triple cartelera mañana. Tendremos las reacciones por la... O sea, para que te quieras, vamos a tener reacciones hasta la noche. Bueno, pero de todas maneras... Eso no quita que el cordón periodístico se tenga que cortar. No, no, córtalo, córtalo. Tienes razón Rafa, soy un asco de ser humano. Bueno, pues estaremos al pendiente de lo que sucede con Costa Rica. Bueno, y la cara...